bueno el día de hoy quiero mostrarle una parte del vivero sin antes mostrarles este hermoso amanecer que tenemos en este momento y vamos al área del vivero quiero mostrarles cómo va nuestra evolución del vivero donde le hemos mostrado fotos en distintas etapas del vivero cierto entonces aquí podemos observar cómo avanzamos en este montaje varias cositas ya la llamó muy actualismo y ya la hemos mejorado mucho y otras pues que por el afán de hacer algunas labores se nos han quedado atrasadas pero pues ahí vamos tenemos algo de materia orgánica gallinaza tierra revuelta con abono entonces ahí lo tenemos la idea es que estos bultos van a quedar en la parte de arriba del vivero entonces les muestro vamos a empezar desde acá aquí tenemos nuestras suculentas las cuales ya llevan bastante tiempo en materas p7 y las pasamos a materia p14 para darle más desarrollo para darle como más más espacio las raíces para que se desarrolle entonces ya tenemos esta cama aquí tenemos la cama que de suculentas que no se venden ustedes saben que en un vivero siempre hay unas maticas que las tenemos ahí de plantas madres o son de colección entonces son poquitas unidad entre las tenemos ahí reservadas cierto aquí va nuestro arreglo que lo tenemos ya hace como unos dos meses creo que ya tiene este arreglo y ya parece que tal cual como como lo realizamos así está miren qué hermoso aquí tenemos una suculenta muy hermosa una cheverria aquí va nuestro nuestra bandeja de reproducción montamos hace unos días esta bandeja entre los gatos y los pájaros que dije que se encuentran por acá no han hecho algunos daños que algunas hubo que repetir las otras definitivamente las dañaron mire pero esta está la mejor que está como todas y se logró en cambio esta algunos gatos estuvieron por aquí jugando y las dañaron pero mira alguna alguna se logró estas estas las dañaron en realidad aquí vamos mostrando como les digo a estas plantas que las tenemos acá las tenemos como como de reserva de colección de plantas madres y todo eso entonces por eso no se vende esta la cama que no se ve y esta camita de acá esta cama si es la que estamos en el miren esa vista lo estamos saludando desde desde medellín estamos en la ciudad de medellín en el área rural entonces esta parte de aquí en medellín se llama el corregimiento de palmitas y estamos en la vereda de la aldea aquí está ubicado nuestro vivero miren estas suculentas estas son las que están en la parte comercial que la podemos observar vamos a dar una vueltica por aquí donde vemos todo este colorido de nuestras suculentas miren esto es una belleza y eso que son las suculentas normalitas miren esto aquí pasamos a la otra parte del vivero aquí tenemos algunos cactus tenemos algunos cactus algunas suculentas en materas también esta es una matera es una planta colgante que tenemos que pasarla aquí vamos mostrando algunos cactus miren como hemos podido ampliar un poquito más la variedad de suculentas que tenemos aquí tenemos más mira está como cómo va con el retoñito aquí como pueden observar miren qué belleza miren este dicen Echeverría tarántula o con pelitos en algunas partes la llaman así ahí esperamos pues que nos digan como la conocen ustedes miren esta belleza estos son unos deditos de ángeles o dedos de dios entonces ahí vamos miren ahora tenemos más estas otras camas también que las tenemos en materas P14 P14 todas estas de aquí y acá tenemos en materas P7 este esta es materas P7 aquí estamos reproduciendo este sedun oro o sedun tokyo también lo llaman es una planta muy hermosa es un amarillo intenso que sirve como tapete por aquí tenemos unas que ya están reservaditas ya están vendidas entonces las tenemos aquí en este lugar para que cuando vengan los compradores no se enamoren de ellas porque ya están vendidas bueno vamos a llegar a la parte bueno antes de mostrar la parte el área de trabajo vamos a dar la vueltica por acá por bueno antes de mostrarles esto quiero mostrarle aquí que llegamos a la área donde tenemos las coronas de Cristo algunas coronas de Cristo tenemos algunos planticas así en incienso como en este caso miren este incienso y vamos a dar la vuelta por acá porque aquí está muy mojadito vamos a dar la vuelta por aquí ahorita les muestro que es esto déjenme este es el área de trabajo pero ahorita les hablo del área de trabajo acá llegamos donde están los cactus aquí tenemos estos cactus son reproducidos aquí en el vivero llegaron de algún tipo de de planta madre y las hemos sacado y todas estas que están aquí hemos sacado a los hijos de las plantas madre y hemos reproducido llegamos acá en esta área donde está esta polisombra las plantas las estamos enraizando enraizando por eso están aquí todas estas son nuevas las estamos enraizando si vienen ahorita a comprar de estas pues no pueden porque no tienen raíz son esquejes que hemos sacado de otras suculentas entonces aquí están enraizando todavía no tienen raíz estas seguramente no tienen raíz entonces no van a poder pues como como llevárselas y esto aquí les voy a mostrar este desorden que es el área de trabajo lo estamos organizando poco a poco y aquí aquí tenemos aquí tenemos cascarilla de arroz por allá en esos bultos también hay materia orgánica con que revolvemos nuestro sustrato para poder hacer esto para poder ir llenando nuestras suculentas y las reproduciendo y acá les voy a mostrar que tenemos aquí nuestros eh hojitas suculentas ahí reventando para hacer reproducción por hoja aquí tenemos una bandejita también que la estamos enraizando algunos esquejes la sacamos y los ponemos ahí para que enraícen y esta es la parte de nuestro vivero así vamos con el desarrollo de nuestro vivero bueno les mostré las plantas colgantes estas las las hicimos acá con con guadla y así va así va nuestro vivero hoy día esto es lo que quería mostrarle al día de hoy y así va entonces de todas maneras le agradecemos el apoyo que hemos tenido en nuestras redes sociales muchas gracias a todos nuestros seguidores esperamos seguirles montando contenido mostrándoles cómo va nuestro proyecto y esperando la colaboración de todos ustedes cuando montamos nuestros videos que nos sigan apoyando por el momento pues no es más espero pues que este videito de actualización de nuestro vivero les haya gustado y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión no se olviden vivero jardín jade nos dan los comentarios no se olviden de compartir nuestro contenido chao